El segundo compromiso para Canoa, vamos a convertir con apoyo de ustedes la primera Junta Auxiliar Mágica. Esto es muy importante, porque vamos a organizar a la comunidad para ponderar toda la medicina tradicional. Vamos a organizar desde aquí, con respeto siempre a las tradiciones, quiero que hagamos este centro histórico hermoso, una villa hermosa con tradiciones y cultura.